qué tal cómo están amigos aquí queriendo platicar de algo ya vieron ahí el tema que puse verdad no sé qué les parece si es chistoso o no o gracioso o absurdo yo no sé lo que pasa que en un comentario amigo y escribió y me pareció curioso y saben por qué porque una vez yo lo pensé de hecho yo lo agarré de chiste alguna vez hasta que vi que realmente si existe esa expresión así es que yo yo por ejemplo en mi ignorancia pero estoy hablando de mí de mí hasta yo yo está decía que no existe y no no es correcta para mí no cabía la expresión un toro lechero porque los que dan leche no son los toros son las vacas lo correcto es vaca lechera y aquí en este canal como ustedes habrán notado hemos promovido muchos animales entre ellos de razas lecheras y si usamos a veces la expresión mira este toro bien lechero entonces pero será correcta la expresión o que o porque se usa en el lenguaje de ganaderos o por lo menos de algunos qué es lo que quieren dar a entender bueno antes de continuar me gustaría que también ustedes opinarán ustedes dijeran no mire yo tampoco yo lo que entiendo que las vacas son de la preciera y ese invento suyo de los toros no se usted ponga ahí lo que se le ocurre este de los temas que yo digo que no hay verdad no hay sólo cada quien habla como puede son opiniones a veces son formas de hablar de cierta región o como yo lo entiendo acá de lo que realmente transmite cierta raza en particular, entonces me gustaría saber qué opinan ustedes al respecto, eso es lo que les quiero comentar acá, aquí mientras ordeno las ideas, pues les comento, yo escuchaba mucho, mire este toro bien lechero, este toro es lechero, se refiere a que la genética de un toro en particular, sobre todo cuando no es una genética, que su propósito no sea lechero, es que suelen decir eso, a ver yo creo que ya cantinflillo yo lo voy a perder más que, como dicen, un ciego guiando a otro ciego, a ver voy a explicar, voy a hablar con nombre y apellido, el guir, el guir original no es lechero, ya, vamos bien hasta ahí, el que viene de la india, ok, en brasil se modificó para que fuera más productor lechero, por qué, porque es un animal que ya está bien hecho para adaptarse a nuestro trópico y que va a tener un buen rendimiento lechero, pero hay genéticas que ya salieron bien comprobadas, que su descendencia produce vacas lecheras y otras un poquito menos, vamos bien hasta ahí, por decir, hay un toro de brasil, modificado en brasil, que su primera descendencia, los hijos, las nietas, vamos a hablar, salen bien lecheras, entonces dice, este me salió toro lechero, porque la descendencia que produce es buena para la leche, o los cruces que se hagan, los encastes, potencian también lo que es la productividad lechera, entonces un animal de cierta genética, se dice, este es un animal lechero, y uno dice, y si es un toro no probado, por qué también le dicen que es un toro lechero, porque de la descendencia que viene, es la que ya está comprobada, entonces, a eso se refiere, por lo menos en el ámbito que yo lo he escuchado, así es que a eso se refiere, y no estoy seguro si en el video que el amigo comentó, al usar ahí esa frase, se refiere precisamente al guir, si no fue al guir, pues, ahí tendría que ver nuevamente el video, pero, este, como le digo, así es como yo lo he escuchado, ahora ustedes que han escuchado sobre ese tema, así es que, ustedes usan ese lenguaje o no, o sienten raro que yo lo diga así es que solo un tema para, para divertirnos, verdad, que ustedes comenten, compartan, si aquí vemos de todos lados, de occidente, de Santana, Huachapán, aquí de la zona central, de oriente, verdad, Honduras, Guatemala, Nicaragua, México, díganme, por favor, compartan, hombre, digan, aquí te saludo de tal lugar, y no era aquí nosotros tal cosa, si es bonito, y ahí disculpen que a veces no les, no interactúo bastante, pero, pero ahí estamos, y, y bueno, un tema que siempre sale, es, y ya se los he dicho, con eso de los toros no probados, cualquier raza que sea, hasta de la más lechera, como Holstein, siempre que un toro no está probado, y usted lo compra, un toro que nunca ha trabajado, pues, siempre existe el riesgo de que no le salga tan bueno, pero esto no estoy desanimando a nadie a no comprar así, porque, bueno, en la vida nos arriesgamos, voy a poner una comparación, usted maneja carro, siempre está el riesgo de que puede haber un accidente, y no por su culpa, porque la culpa la puede tener otro, otro loco que ande manejando y se lo lleva usted de corbata, como dicen en México, pero porque existe ese riesgo, usted va a dejar de agarrar carro, o comprar un carro, porque si no, que no vaya a ser que choque, o viajar, porque no, usted siempre se arriesga usted siempre va a sacar su carrito, de agencia si es posible, así es que, con esto el ganado igual, verdad, lo que hay que tener y perdonen, voy a usar una frase, pero no es por falta de respeto, es porque me gustó, porque lo quiero aplicar en mi vida también, y es de que hay que tener, no solo saber trabajar y que eso, pues, no se puede jactar, que es trabajador y está bien pero también hay que tener inteligencia para trabajar porque alguien puede trabajar sin inteligencia, y pues como le pasa aquí a su servidor, verdad entonces yo, yo estaba viendo ahí alguien que decía, no, es que no hay que solo estar de trabajar, de decir, no, es que desde que me levanto hasta que me acuesto, sino que también cierta inteligencia ahí para poder trabajar así es que, porque mencioné esto, porque de repente a usted no le sale algo como esperaba pues búsquele siempre como sacarle lucro a eso siempre piense que es algo que usted no tenía es algo que le puede producir, claro, quizá más despacio pero, por eso ahí viene lo de la inteligencia, a ver cómo cómo se hace algo ya, pues, de cada quien, si yo quiero una como decimos, ver ganancia inmediata en algo una inversión, ya sacar utilidades pues entonces quizá no sea la ganadería la mejor opción pero, porque las utilidades se van viendo despacio y que, y como les digo yo que les platico si ustedes son más expertos que yo en este tema así es que eso, miren les quería, les quería mencionar y que interactúen ahí, comenten, comenten este, miren esto nunca lo he hecho y por eso lo hago hasta esta parte del video porque aquí, según mis cuentas muchos, la mayoría solo ven tres minutos del video y son muy poquitos los que llegan hasta acá y porque lo que voy a decir ahorita no lo acostumbro a decir por ahí quien me dijo pero, pero hágalo o sea no todos somos iguales ok lo voy a hacer pero y es que alguien me dijo miren, quisiéramos apoyarlos pero no sabemos cómo hacerle es decir, económicamente por ejemplo si quieren alguien es decir, mandar ahí un palo fresco dicen algunos o o para las chivas ¿verdad? no lo acostumbro a hacer porque digamos he visto problemas y hasta mala fama con los que acostumbran a hacer eso ahora, ganas no me faltan de decirle a alguien mire y voy a ser honesto acá acabo de de hacer una inversión digo yo inversión de para poder editar videos ya no me servía una computadora anterior que tenía pues saqué una nueva y pues no la puedo pagar al contado la voy pagando por mensualidades así es que ahí estoy en algo modesto estoy pagando 35 al mes entonces ya que alguien me dijo que lo dijera aquí con con pena si ustedes me ven ahorita estoy sonrojado si alguien me dice pues Ricardo yo te quiero ayudar ahí para que pagues un mesecito pues yo no me enojo ¿verdad? ay que que vergüenza no, no pero está bien yo lo digo ahí sin mala intención por eso lo digo a esta altura del video y no pasa nada verdad ahí ahí solo se comunican conmigo por eso no acostumbro poner si tengo mi cuenta del banco agrícola y todo eso pero no lo acostumbro a poner ahí realmente siento feo hacerlo y ahorita lo hice porque ahí me estaban comentando eso pues yo les digo así o así alguien así lo desea pues no hay problema y no, no, no no pasa nada seguimos siendo charada ahí ustedes escriban y yo aquí con todo si quieren saber mi número telefónico ese sí ahí se aparece en la descripción y si no pues ahí aparece en los comentarios lo pueden pedir yo se los pongo se los digo aquí solo que a veces lo digo demasiado rápido hacer más 503 78153917 ahí estamos si los repito más 503 porque muchos nos ven desde el extranjero ese es el código más 503 78153917 escribanme hoy en los comentarios y cualquier cosita ahí estamos ¿verdad? soy Ricardo Escobar también conmigo mi compañero Cristian que anda en la chambeada ¿verdad? así es que ahí estamos y ahí estaremos pendientes de mostrarles más aquí en su canal El Salvador en el campo ¡Gracias!